Hola, mis artesanos, me agarraron tomando café. Hola, mis artesanos, bienvenidos al canal. Los saluda su amiga Maribel Gutiérrez. ¿Cómo está? A ver, díganme, díganme cómo están. Antes que se me olvide, quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso a Gladys Ruiz. Ella es una argentina que ve todos los videos y que está incursionando en el tejido medieval. La verdad, mis artesanos, yo les quería comentar, si tienen algo que compartir ustedes, compártanlo en el grupo de artesanos. Me daría mucho gusto. Ojalá que le vaya muy bien a Gladys. Y un saludo. Y, por cierto, también un saludo a Magda Pidgeot. No sé si lo pronuncio bien. Ella es una colombiana que está viviendo, que ella vive en Los Ángeles, en California. Y que también está con nosotros, ve nuestros videos e incursiona, hace cosas de joyería de artesanales. Bien, una vez dicho esto, continuemos con nuestro plan de regalos de Navidad. En esta ocasión vamos a hacer otro juego de pulsera y arete para regalar. Y yo pensé, tengo, verán, déjenme enseñarlas. Yo tengo unas perlas. Unas perlas raras. Déjenme agarrar. Me pinza. A ver, pinza, pinza. Piensa rápido. Miren, estas perlas, mis artesanos, son unas perlas checas. Están como veteadas, grandes, deformes, pero son de vidrio, de cristal, como la perla cristal. Pero esta está como la hematita. Ya ven que la hematita se llama electrochapada porque tiene un recubrimiento que es como si fuera papel aluminio, algo así grueso. Ok, estas tienen ese recubrimiento, pero en ese color. Si tú la pegas. Regresa mis artesanos, hice unas poquitas más porque creo que podemos necesitarlas por los aretes. Bien, pero ya estamos aquí. Entonces, vamos a continuar. Ya saben. Voy a agarrar estos eslabones. A ver, tratar de abrirlos. Vamos a meter, entonces, quedamos en que rosa y café. Y del otro lado, lo contrario, café y rosa. Parece que no, pero de cuatro en cuatro se van siempre algunos. Por eso. Y la siguiente perla. Y espero sostenerla. Ahí está. Listo. Vamos a agarrar este. Listo. Y bien cerrado. Que tope. Porque acuérdense que estos se nos pueden salir. Miren. Tiririrín. Ok. Siguiente. Ya casi. Esta pulsera. A ver, a quién se la van a regalar. Por cierto, que yo necesito hacer una espiga para un regalo. Ok. Viene café. Rosa. Y luego sostengo. Y acá vamos a meter rosa. Y café, bicafé este, que está lindo. Y otra perla. Y cerramos. Que rosa. Ahí va. Miren. Ay, me encanta todo lo que tiene movimiento, ¿saben? Me gusta. Otro eslabón. Vamos a meter aquí. Y vamos a poner el primero que agarro, ¿no? Café rosa. Pónganse a hacerlas. Créanmelos. En lo que tengan. Si tienen un material, o sea, no necesariamente metimos primero café. Ahora va rosa. Que es como durazno, ¿eh? Y café. Y otra perla. No necesariamente necesitan ser estos materiales, mis artesanos. Las que son principiantes, las que están haciendo, pueden hacer muchas cosas de regalito. Si no tienen esto, metan gotas, metan cristales del 10 aquí o del 12, si tienen o perlas grandes y perla cristal. Y pongan cualquier eslabón. Y si no tienen eslabón, hagan las, las, hagan las argollitas con cadena, con su pinza y pónganle. Y si no tienen para esto, háganlo con alambre. Yo estaba, estoy haciendo unas pulseras. A ver si tengo por aquí una de estas engarzadas. Miren, por ejemplo, estas están engarzadas con alambre. Son unas agatas negras con doble vuelta y están, miren, pasadas. Entonces, pueden hacerlo con alambre. Es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Hagan de cuenta que esta, esta matita. Ustedes agarren alambre. Puede ser alambre 24. Es una buena opción. O pueden agarrar 22. O pueden agarrar 28, 26. Lo que tengan. No me pongan este pretexto. No tengo alambre más delgado. Ah, pero sí, sí tengo. Voy a agarrar mi cajita de pedacitos. Aquí está uno. Este es 24. Miren, lo único que van a hacer, ya lo hemos visto en otros, van a dejar un espacio, se giran, giran sobre la piedra y dan una vuelta. No más, no se pongan a enredar, ya les dije. Solamente que ustedes quieren más vueltas. Si ustedes quieren, cuando hagan su nudo de rosario, quieren que ahí quede más, entonces le dan más. Pero si no, con eso es suficiente. Miren, ya teniendo todos así, lo único que van a hacer es igual, lo mismo como si tuvieran un clavo. Van a girar, van a acercarlo hasta donde están las primeras vueltas. Agarran su pinza y van a dar una, dos. Y esas van a quedar sobre las que ya habían dado y entonces esto les va a quedar más que bello. Más que bello. Miren, ahí está. Metemos esa puntita, enderezamos y nos queda un lindo encarce. Así que, sin pretextos. Lo que tengan es con lo que van a hacer. Vamos a seguirle. Ya nos falta bien poquito. Para esto. Vamos a poner esto aquí. Café. Este colorcillo. Rosa. Y del otro lado, rosa. Café. Y la perla. La perla. Vamos a sujetar. Venimos con este. Ok, ya está. Quería agarrarlo bien y que no se me soltara. Vamos a cerrar súper bien. Ya trono ahí. Ahí está. A ver, ¿qué tanto? No, yo creo que necesita la otra. Bien, vamos por la otra. Es esta. Ay, ya no me acuerdo cuáles eran las de los aretes. Maribel, si las... ¿Esan eran estas o eran estas? A ver, espérenme. Yo ya las tenía. Igualitas. Que dije que tenían el par. Ay, no sé. Ay, no sé. Creo que esas voy a dejar. Bien, vamos a agarrar otra vez. Otro disquito. Metemos la perla. Ya ven, necesitamos más. Otro disco. La rueda disco. Ahí está. Doblamos. Y vamos a hacer... Ay, la mosca. Quiere morir. Quítate de aquí mosca si no quieres morir, joven. A ver, aquí está. Vamos a agarrar otro eslabón. Hacía mucho que no me tocaba. Ah, es que está la ventana abierta. Ok. Va. Ya sabemos. Metemos aquí rosa. Café. Me van a faltar de estos. Fíjense. Y siempre hice algunos. Café. Café. 14 hice de hecho. Metemos esta. Y vamos a cerrar bien. Ok. Ya. Yo creo que aquí ya está bien. Vamos ahora a poner. Miren. Aquí sí vamos a poner dos eslabones. Y les voy a decir por qué. Cuando es un brochete. El brochete tiene que tener una extensión. Como para maniobrar. Para que pueda entrar y devolverse. Vamos a quitar esta. Y voy a meter esto. A ver. Espero que quepa. Ahí está. Cerramos. Miren. Si no tiene esta extensión el brochete. Al entrar aquí. Al hacer esto. No podemos jalarlo. Y ya que quede. Y ahí ya nos da. ¿A poco no está bella? No me digan que no. No me digan que no. Pero aquí yo creo que nos van a faltar para el arete. Porque a mí me encantaría que el arete tuviera. A ver. Vamos a ver. Vamos a necesitar un clavo. Pero yo creo que más durito. No como esos que estábamos usando. A ver. Vamos a usar dos de estos. Necesitamos otros cuatro. De estos. Necesitamos armar otros dos rosas. Y otros dos cafés. Ok. Y vamos a. Y vamos a dejar de tirar cosas. Pero aquí vamos a necesitar dos clavos más duritos. Para hacer nuestro engase. Ok. Listo. Una vez hecho esto. Vamos a proceder. Nuestros. A ver. Cristales. Necesitamos dos cristales rosas. Y ya vamos a cerrar esto para no tirarlos. La Maribel. Esta Maribel. Ahí sí. Yo soy de que ando acomodando. Y voy cerrando. Y voy tirando. Y voy todo. Aquí están los dos. Vamos a cerrar esto. Me dicen que como tengo mis cristales. Yo mis artesanos. Tengo un bote. Para el cuatro. Para el uno. Para el dos. Para el cuatro. Para el seis. Ocho. Diez. Los doce. Catorce. Esos los tengo colgados. Pero tengo un bote donde están todos los empezados. Y tengo colgados los nuevos. Nunca voy y le agarro a una tira nueva. Si yo voy y agarro una tira. Esa tira automáticamente ya la paso al bote. Porque así sé que las que están ahí son nuevas. Están completas. Y cuento con ellas. Si no me hago bolas. Aquí está. Doy una y media. Ahí está. Enderezo. Y corto al ras. Para poder. Detengo. Acuérdense que no vaya a salir volando aquí nada. Ahí está la esquina. Listo. Me falta una café. Ya casi. Qué bonito se le ven los colores. Me encantaron. Fíjense. Y no había hecho esas. Y tengo otras que son como beige. Color perla. Con azul oscuro. Como azul marino. Y otra que es beige con café. Y de la beige con café. Tengo grande. Este tamaño. Y una más chica. Que yo creo que van a tener que hacer juegos. Porque están muy lindos. Se ven muy bien. Ahí están las café. Me faltan los dos color rosa. O melón. O como quieran llamar. Salmón. Vamos a hacerla. Aquí. Ya saben. Tienen que rodar esto hasta donde quieran. Ustedes. No tienen que darle mucha vuelta. Con la una y media. Es más que suficiente. Créanmelo. Y si no me creen. Háganse un anillo. ¿Se acuerdan del anillo mío? Que es de Shakira. Con una perla. Todavía por ahí andan. De hecho. Creo que por ahí lo traí ayer. Puesto. No lo dejé aquí. Porque eso sí ando dejando. Ok. Miren. Ya iba a cortar. Ay. Le tengo miedo a las pinzas de corte. El otro día estaba haciendo un trabajo. Y tengo unas pinzas de corte azul marinas. Digo no. Es azul rey creo. Pero también tengo la que cierra los crin. Los. Las grapas. Es igualita. Miren. Para que se den una idea. Son estas. Entonces. En vez de agarrar una. Agarre la otra. Estuve a punto. Así de cortarle. En vez de cerrarlo. Cortarlo. Y ya una vez hice eso. No sería mi primera vez. Ok. Ahí está. Bien. Ya vamos. ¿Qué vamos a hacer con el arete? Qué lindo se le ve. Miren también el broche. Muy bello. Me encantó. Es un regalo muy lindo. Y más si es con aretes. Vamos a meter. Un disco. A ver si nos queda. Esta. Vamos a meter. La. Ahí lo puse al revés. Cabezona. Ahí está ya. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con esos. Ya ando aquí. Pero vamos a doblar. Y como este es un. Es un clavo duro. Un poste duro. Voy a cortar. Sosteniendo. Corto. Y voy a venir y hacer un look. Creo que me quedó grande. Entonces. Vamos a cortarle un poquitito más. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Vamos a hacer el otro. Ponemos. Oigan. Ya se hicieron sus anillos de happy. Me gusta. Metemos el clavo. Metemos el otro disquito. Ahí la tapa bola. Pues es lógico que se llame en tapa bola. Tapan la bola. Doblamos. Cortamos. Yo creo que está muy grande. Pero vamos a quitar esto. Y vamos a hacer el. Ándale Maribel. Ándale. Ahí está. Bájate disco. Miren. No quiere. Ahí está. Listo. Enderezamos. Ok. Ya tenemos eso. Ahora va. Ay. Lo que no sabemos. Es si esto. Artesano. Nos va a caber. ¿En dónde? En el arete. Así es que vamos a ver. Déjenme ver. De una vez. Si vamos a. Hacerla o no. Se va a hacer la. Se va a hacer o no se va a hacer la machaca. Creo que sí. Pero no va a tener casi juego. A ver. Voy a intentarlo. Voy a meter. De este lado todos. Rosa. Café. Perla. Y luego café. Y rosa. Y luego voy a cerrarlo aquí. Con esta puntita que entró. Ay. Se quiere salir. A ver. Voy a intentar cerrarlo. Cerró ya ahí. Ay. Ay. Sí quedó. Qué lindo. Miren qué bello se ve. Mis artesanos. No me digan que no está lindo. Por favor. Bueno. Es cierto. A lo mejor a ustedes no les gusta. Ay. Está lindo. Me tengo que hacer uno. Santo Dios. Santo Clos. Ahora dice uno. Porque estamos. Ahí está. Miren. El cachico loco. Ha de estar pasando. Bueno. Vamos a intentar con el otro. A ver si este. Miren. Este entró también. La. Miren. Un pedacito. Pero con eso va a ser suficiente. Igual que en el otro lado. Vamos a poner café. Café. Es más. La voy a dejar ahí pendiente. Café rosa. La perla. Nuestra perla checa. Café y rosa. Café. Ya se me anda cayendo esto. Agárrelo. Agárrelo. Que no se le vaya. Señora. Y luego este. Bueno. No tiene lado. No es necesario. Así. Miren. La pura punta. Se dan cuenta que entró. Pero una vez que ya lo cerramos. Y empieza a tener movimiento. Uy. Qué lindo. Cosita bella. Qué tal. No se pueden quejar. Está hermoso. A ver si. No. Creo que tiene que estar más en el centro. Para que esto pueda. A ver. Ah. Pues ahí está. Un poquito. Miren. Miren qué bonitos los colores. A ver. Qué no les parece un súper regalo este. Es cuestión de que nos pongamos a ver qué tenemos. Y qué podemos hacer. Por cierto. Otro de los videos que se perdió mis artesanos. Es en el que ustedes me preguntaban. Cómo hacía yo las florecitas para que me quedaran derechas. Y se las hice en un. En un este. Cómo se llama. Para lentes. Pero. Ya lo vendí. Entonces. Sí les voy a hacer otra vez eso. Pero se los voy a hacer. Pues nuevamente. En el próximo. Yo creo que voy a intentar hacerse. Bien. Vean qué belleza. Es una belleza. Una monada es. Ahora sí. Así es que. Ya saben. Nos vemos mis artesanos. No olviden compartir. Recuerden. Que todo se regresa. Hasta la próxima.